Desde los 14 años le torcieron su carnal Hermano me llevan preso, me llevan a investigar Aquí te dejo el regreso, tú ya te vas a encargar El joven de quien les hablo, es un amigo sincero Nacido y criado en Santana, en las calles de pequeño Aunque eres un traficante, también es callejonero El piano es bien recibido, en cualquier parte que la andan En el famoso pirata, le gusta calar la banda Tomando con sus amigos, se la pasa de parranda El negocio que él maneja, es de su hermano querido Fueron pasando los años, y sus famas han crecido Ahora tiene muchos clientes, en los Estados Unidos Se oyen retumbar y corridos, en una suburbana negra Traficantes de chocanos, y la rubia y la morena Y entre perico y perico, y el corrido de la muerte Ya me voy, ya me despido, saludo a todos mis socios Tengo que irme a trabajar, a tener mis negocios Pa' cumplirle a mis hijitos, y a mi hermano el poderoso